Yolanda Andrade rompe el silencio. ¿Talía y Tommy Motola están divorciados? La presentadora asegura que todos los días habla con la cantante, quien es una de sus mejores amigas desde hace muchos años. En sus más de 20 años de matrimonio, los rumores en torno a una supuesta separación o divorcio entre Talía y Tommy Motola han sido frecuentes. En febrero pasado le agregaron uña raya más al tigre, por no decir que se acumuló uno nuevo trascendido. Aunque la pareja ya optó por no enviar más comunicados para desmentir lo que se diga de ellos. El empresario sí compartió una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram para presumir cómo fue que festejaron el pasado 14 de febrero al lado de su hijo Matthew y amigos entrañables como Gloria y Emilio Estefan, así como la presentadora Lily Estefan en un restaurante. ¿Talía y Tommy Motola ocultaron los papeles legales de su divorcio? Ese mismo día, Tommy posteó un video en el que hizo un recuento de algunos de los momentos más significativos que han pasado juntos como esposos y destacó que ella es su único San Valentín para siempre. Trayendo tu hermosa luz brillante y amor a mi vida, y a nuestra familia. Tú eres mi todo y mi todo. Añadió en su mensaje echando por tierra los rumores de una supuesta infidelidad de su parte con la cantante peruana Leslie Shaw. En respuesta, Talía escribió, Te amo mi amor. Happy Valentines my baby. Sin embargo, nada de esto impide que continúen las habladurías, ya que hace unos días, un comunicador aseguró que ambos ya están divorciados y que ocultaron los documentos legales que lo comprueban. Yolanda Andrade habla todos los días con Talía. Al respecto, Yolanda Andrade, una de las mejores amigas de la intérprete de A Quién Le Importa, declaró a través de un audio compartido con el periodista Jorge Carvajal en su programa de YouTube en Shock, que habla casi todos los días con Talía, por lo que estaría muy bien enterada si en verdad estarían separados. Por supuesto que no. Sí he hablado con ella, Talía. Pues hablo casi todos los días y no, no hay síntomas de ningún tipo de divorcio, para nada, explicó Andrade. Aseguró que solo son rumores mal intencionados, qué pena por quien inventó este chisme porque la verdad es que es un chisme más viejo, que desde que se casaron están diciendo lo mismo. No, no hay divorcio, sean más creativos, no hay divorcio, enfatizó.